Al compadre la acordeón, bajo cesto y la tambora Un hombre desde Jalisco, llegó a Hermosillo Sonoro A cumplir con su deber, cargazo a detallador Como es un hombre cabal, llega y sigue siendo el rey Comandante federal, él es Francisco Manuel El destino lo mandó, a cumplir con su deber Como lo marca la ley, es fiel a toda la causa El hombre es de mucha ley, y nunca nunca se raja Hay muchos que del presidio, lloran todas sus desgracias El elefante es tranquilo, poco te enseña el coraje Así es que el hombre maduro, nunca te dice lo que hace Y le sonríe a la vida, pásele lo que le pase Ya con esta me despido, los versos aquí se acaban Lo que digo es cosa cierta, y que vengan a buscarme Mi vida la bendocará, para el que quiera encontrarme ¡Gracias! ¡Gracias!